...medio de comunicación. Contento a todos los socios de la 27 Juntos. Yo soy parte de la 27 Juntos. Agradecido con Dios por tenernos con salud todavía, por hacer que pasamos la pandemia hasta aquí. Pero agradecido con un ministro que nos ha servido. Hoy se ha demostrado que se entrega un camión que pocas las asociaciones del país tienen este privilegio de tener una herramienta de trabajo moderno que va a servir para todos los asociados y para nosotros entregar ya nuestro maíz seco y limpio a las empresas que nos existen a nivel del país. En lo que tiene que ver también con una báscula también ha habido ese aporte para el fortalecimiento de esta institución. Por supuesto. Hay que agradecer al señor ministro de Cultura por el camión, pero también hay que agradecer al señor prefecto de la provincia, Manaví, que el día de ayer estuvo entregando la báscula aquí con todo ese tiempo, pero también recibió calor y el agradecimiento de todos los socios de la 27 Juntos y de la comunidad entera de la parroquia. También se fue contento. Y públicamente también extendemos nuestro agradecimiento en nombre de todos los socios al señor prefecto por dar nuestra báscula. Y ahora sí, el maíz va a salir pesado con una báscula de última tecnología que lo poseemos. ¿Qué más le hace falta a esta institución para seguir en este rumbo de fortalecimiento? Bueno, nos hace falta es que exista más compromiso de lo que tenemos. Ya nos falta es capital económico para nosotros comprar en escala maíz. Pero bueno, hemos ido poco a poco. Esta asociación, desde hace 10 años que comenzamos de cero, hoy usted ve que nuestro patrimonio y infraestructura con vehículos y básculas llega al millón de dólares. Y eso nos llena de satisfacción. Don Dios, pero usted habla de compromiso. ¿Compromiso de quién? ¿De los participantes? ¿De los integrantes? Compromiso de todos los asociados que nos integremos más de lo que estamos, de que queremos que nos den parte del maíz para nosotros internamente comercializar. Compromiso también de las autoridades que nos visiten para que vean cómo nosotros aquí limpiamos y le damos valor agregado al maíz. Y compromiso también de ustedes mismos para que nos visiten y nos traten de estar en los sanos policías. Usted hablaba de una producción de 70.000 toneladas, 20.000 toneladas de maíz acá en el sector. ¿Esa producción está siendo recabada por ustedes? ¿Ustedes las están asumiendo? ¿Cómo es el tema? Vamos, estamos en contacto con varios dirigentes que nos entreguen el maíz aquí nosotros al precio oficial. Vamos a llamar a muchos dirigentes y el compromiso también es de que ellos asistan, que vean las bondades y si pueden secar su maíz, que lo sequen. Este servicio nosotros tenemos recién. Y cuando una asociación necesite el apoyo, nosotros se lo brindaremos. Queremos que estos que están aquí sean répticos en otras parroquias, como los negados, pero Pablo Gómez y Culpe son maiceras. Eso es lo que queremos también, que existan otras asociaciones, que los dirigentes se tracen objetivos como nosotros lo hemos trazado. Aquí ha habido la contraparte inexistente y en manos de obra de todos los otros. ¿Y usted también está hablando de la diversificación en cuanto a la producción de esta asociación? Por supuesto. Ya no queremos solamente vender maíz, sino que vamos a sacar un balanceado de aquí artesanal. Yo siempre he dicho que ya queremos sacar nuestro maíz caminando. Es decir, sacarlo en cerdo mejorado, ¿por qué no criollo? Y en gallinas criollas, para venderlo al mercado local y ¿por qué no provincial? ¿Tiene las estructuras necesarias? Estamos en eso, estamos en eso, pero ya hay la iniciativa de, por lo menos, comenzar a vender ese tipo de productos con balanceado nuestro, con maíz nuestro, a los socios primeramente y por qué no compartirlo con muchas mujeres que crían suavecita y que nosotros podemos también producir balanceado para la gente que quiera.